10.000 fundas de caramelo se adonaron en esta Navidad. Gracias a las cuestiones efectuadas por el Dr. Alfredo Zucilanda Valdivieso y su esposa, señora Dorita Caramillo, se pudo llevar un detalle de esperanza y cariño a los más necesitados. Es por ello que se entregó alrededor de 10.000 fundas de caramelo a niños, niñas, jóvenes y adultos de los distintos barrios urbanos y rurales del Cantón Macarán en esta época de Navidad. Quisiera agradecerle al Dr. Alfredo Zucilanda, alcalde de nuestro Cantón y a su esposa, Dorita Caramillo. Gracias por estos caramelitos que nos vamos a distribuir a los niños pobres de los barrios donde suelo visitarles muchas familias que será de mucha alegría y de mucha esperanza. Que Dios y la Santísima Virgen bendiga toda esa gestión y toda esa labor social que hace en nuestro Cantón, en especial para las familias más necesitadas. Y que desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que Dios sea el centro de vuestra vida. Para llevar alegría y esperanza a tantas familias que necesiten esta Navidad. Buenas tardes, mi nombre es Doménica Jiménez. Yo soy presidenta del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Fiscomisional Marista de Macará. Quiero agradecer al alcalde y a su esposa por hacernos la entrega de estos funditas de caramelos. Muchísimas gracias por su buen corazón y que Dios los siga bendiciendo. Le agradecimos muchísimo al doctor Alfredo y a su esposa por venir y colaborar con los caramelitos. Que Dios les pague y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.